No, 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 no. Venga, cambiaros, o sea, rojo a la izquierda, verde a la derecha. Venga, tenéis tres minutos. Si se cae, pierde punto rojo o verde. Tenéis que ir por orden. Venga, rápido, en tres minutos, a ver cómo llegáis. Venga, vamos, rápido, rápido. Venga, vamos. Eh, estáis liándola, pero vaya, vaya gente complicada. Hay una forma muy sencilla de hacerla. Hay una forma muy sencilla de hacerla, pero hay gente que lo hace complicado. Por ejemplo, un año dijeron que, ¿y si cogemos y a los más chiquitillos los ponemos al final y los lanzamos al otro lado? No es la idea. Tenéis que buscar cosas sencillas. Otras veces han dicho, ¿por qué no los pasamos por encima de complicados? Es que así, es que así, te queda más o menos una idea. Esto, 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 de lo anterior. No es cierto y no sé por qué no pasa nada. Pero vale, es que hay mucho dinero de risa. Lo que voy haciendo de atrás esto y ahora me quedo más fotando. Bien, parad un momento. Veo que soy un poquillo... La toma de decisión no es muy buena. Subir, poneros arriba. ¿Sabéis cómo? No toquéis el suelo. ¿Cómo se soluciona esto? De forma muy sencilla. Lo único que tenéis que hacer es intercambio por pares. Entonces, vosotros, el primero. Está uno rojo, otro verde. Entonces, dices, tú tienes que ser rojo o verde. Rojo, tal, para allá. Rojo o verde, tal. Estáis ya ordenados alfabéticamente. Lo único que tenéis que hacer es ir cambiando. Entonces, decir, una, dos y tres cambios. Una, dos y tres cambios. Una, dos y tres cambios. Al principio solamente serían uno o dos, pero luego poco a poco serían intercambiando más. Pero es, de pie, uno o dos, giraros. Giraros los dos, giraros los dos. Esa es la forma más sencilla. Luego, si hay gente que quiere cosas complejas, lo hemos hecho esto pasándonos por encima de la cabeza. Pero eso a veces, a veces alguien se cae. ¿Vale? Pues venga, intentadlo por pareja, a ver. Venga, por pareja, por pareja. Por pareja. Es uno a uno por pareja, pero todo a la vez. Si tiene a uno al lado, que es rojo o verde, lo cambia. Venga. Venga, rápido. En estos dos minutos y paramos. Venga, dos minutos y paramos. Vamos rápido. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vente! ¡Vamos, lleno! ¡Gracias! Soy unos mentirosos compulsivos. Soy unos mentirosos compulsivos. Vale, paramos. Paramos. Veo... ¿Quién tiene la culpa? A ver, ¿quién tiene la culpa? Los verdes. Bueno, tampoco pasa nada.